Hola, soy el doctor Pedro Bernaldez, cirujano ortopédico y traumatólogo y os invitamos a una nueva edición de los cursos internacionales OrtoBiOMSK. En esta tercera edición hemos intentado superarnos y mejorar las ediciones anteriores, contando con un panorama de profesores fantástico del panorama nacional y también vamos a invitar a ponentes internacionales conocidos como el doctor Fabio Lana de Sao Paulo o el doctor Alberto Gobi de Milán, expertos mundiales en el aspirado de médula ósea. También contaremos con la presencia del doctor Alejandro Badía de Miami y otros componentes internacionales que están pendientes de confirmar. También haremos un esfuerzo no solo en las terapias biológicas como el plasma rico en plaquetas, el aspirado de médula ósea o las células mesenquimales de la grasa sino que también vamos a intentar apostar por talleres prácticos en lo que es el intervencionismo ecobiado. El sábado por la mañana tendremos un taller práctico en cadáveres, hands on, donde haremos un repaso por todas las articulaciones con todos los profesores del curso para que el alumnado pueda tocar y pueda hacer todo tipo de prácticas con intervencionismo ecobiado y terapias biológicas. Vamos a hacer también mucho networking, vamos a contar con todos vosotros para que nos conozcamos, contamos con todas las casas comerciales, con el apoyo de muchas sociedades internacionales, ahora mismo la ISACOS nos acaba de aprobar el curso. En definitiva, contamos con vosotros para el 15 al 17 de febrero de 2024 y podés registrarlo ya en la página web ortobio.msk.com ¡Nos vemos muy pronto!